Transmitiendo desde la Ciudad de México Muros Radio Una estación para compartir Muros Radio Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de URUS Radio? Aquí estamos nuevamente con ustedes, saludándolos desde la Ciudad de México en su programa de La Verdadera Historia de México también. Y pues, estrenando año ya, estamos en el 2022, es 3 de enero. Y pues, bueno, el día de hoy comenzamos una nueva serie hablando precisamente de Antonio López de Santa Ana y pues el profesor que nos va a platicar precisamente está también aquí. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos de URUS Radio, muy buenas noches, pues con el placer de estar de nuevo por aquí. El primer programa del año, como lo están mencionando algunos de nuestros amigos ya en el chat. El primer programa del año y abrimos con esta serie, licenciada. Sí, una serie que tal vez muchos estaban esperando y pues yo sé que les va a encantar. Pues, profesor, adelante. Ah, pero antes déjenme saludar rapidísimo aquí a nuestros amigos que están en el chat. A Diego Arriaga, a Ger Solano, Héctor González, Javier Quiroz, Arturo Moreno, al licenciado Arturo Villarreal, Iván Cortés, también Frida Loera, Osvaldo Ezequiel, ingeniero Miguel Ángel Madero, Ismael Navarrete, Ana Laura Vázquez, arquitecta Montserrat Martínez, Luis Navarrete, ya lo comentamos, sí, ¿verdad? Bueno, David Lovato, Nancy Franco, Alcires Rosas, Alejandro Misael Camargo, Jesús García y pues bueno, Yami. Saludos a los dos, feliz año. Feliz año también a todos ustedes, amigos. También está por acá Mario de Anda Guerrero y bueno, saludamos rapidísimo a Lisbeth Martínez, no, Lisbeth Martínez, no, es Liseth, Liseth Martínez, que cumplió años el 29 de diciembre, Armando Peralta y su hija Jana de Irapuato, Alejandro Morales de Jalisco, Fernando Rodríguez, también a Adolfo Arias de Autlan, cumplió también años. Profesor, adelante, buenas. Adelante, adelante, profesor. Bueno, pues empecemos, licenciada, haciendo notar a nuestros amigos que nueve años de historia de un radio, nunca habíamos hecho la serie de un personaje. Habíamos hecho series por épocas o por situaciones específicas, como la intervención norteamericana o la independencia de México. hablamos de los estados, los presidentes, mentiras en la historia de México. Acabamos de terminar una pequeña serie de historias olvidadas. Pero de un personaje nunca habíamos hablado en especial. No va a ser una serie muy larga, esperemos, pero hay tanto que hablar de este personaje. ¿Por qué la importancia, amigos? No es tanto la importancia como tal de Antonio López de Santana, o no es que queramos enfatizar a Antonio López de Santana, sino que él representa, pues, una época, realmente una época. Quienes estudiamos historia no podemos entender adecuadamente lo que es el siglo XIX mexicano sin la presencia de Antonio López de Santana. Definitivamente es muy influyente. Por ahí leí algunos de los mensajes que decían un personaje muy polarizado. Definitivamente, sumamente polarizado el personaje. Pero representa una época y representa un estilo, una manera de vivir del México independiente, del México que nace a su independencia. Vamos en él, en él, se refleja el espíritu que se vivía en ese momento en el México, que no conocía todavía esa independencia y que apenas la obtiene en 1821. Por lo mismo, les digo, no es tanto que hablamos de la persona, sino de lo que él va a representar. Sí, Antonio López de Santana. Y bueno, pues ya entrando en materia, pues precisamente vamos a ir repasando varias etapas, puesto que él es muy longevo, podríamos decirlo así. Él nace el 21 de febrero de 1794 y va a morir hasta 1876, estando Lerdo de Tejada en la presidencia de la República. Es cuando va a morir. Él regresa a México después de la muerte de Juárez en el 72. Entonces es muy longevo y le toca vivir muchas cosas del siglo XIX, empezando directamente por la lucha por la independencia, que él está del otro bando. Él está precisamente en el otro bando, en el bando realista. Pero, ¿cómo será de importante, Santana? Vamos a adelantarnos un poquito con algunos datos, licenciada, que yo creo que van a ser interesantes. Y aquí la pregunta es para nuestros amigos, nuestras amigas que nos escuchan. Si alguna vez hemos masticado un chicle, ¿sí? Y yo siento que la respuesta casi general va a ser, sí, alguna vez lo hemos masticado. Pues bien, esta costumbre de masticar este chicle viene de Antonio López de Santana. O bueno, no de él, sino ya se tenía la costumbre en zonas de Veracruz, en la zona sureste del país, se tenía esa costumbre. Pero quien la da a conocer, ¿sí? O por quien se conoce posteriormente a nivel mundial, es por Antonio López de Santana. Porque precisamente Samuel Adams, que era amigo de Santana, es el que lo observa comer esta goma. Yo tuve la oportunidad, una ocasión, licenciada, de que me obsequiaron una rebanada del árbol de chicle. Sin sabor, obviamente. Y la probé. Y seguí masticándolo. Y sí, es un chicle común y corriente, solamente que sin sabor. Y bueno, pues era esta costumbre la que tenía Santana. Samuel Adams es el que lo observa, se la da a probar, y posteriormente Samuel Adams tendría la idea, ¿sí? De ponerle un saborizante, comercializarlo, y hasta el día de hoy se sigue consumiendo el chicle. ¿Sí? Entonces, pues ahí traemos en la boca algo, algo que nos dejó Antonio López de Santana. O bien, otro detalle interesante, licenciada, y amigos, pues todos los lunes en las escuelas oficiales, hablamos de primarias, secundarias, desde los jardines de niños, se realizan honores a la bandera, y se entona el himno nacional. Pues vale hacer mención de que el himno nacional es un himno santanista por completo. ¿Sí? Él es el que lanza la convocatoria para que se ejecute o se busque un himno, ¿sí? Que nos identifique a los mexicanos, el cual sería ganado en esta competencia por Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno, que ya hemos platicado en otros programas acerca de ellos. Y bueno, pues el himno, una de las estrofas mencionaba a Iturbide, otra de las estrofas mencionaba a Santana, estas estrofas ya no se utilizan dentro de nuestro himno para quitarles ese sello personal, pero hasta la fecha se conservó. El mexicano es al grito de guerra, es un himno santanista, o de la época santanista. ¿Sí? Entonces, pues es otra consecuencia también de ese tiempo. Otra consecuencia que casi no observamos, es que el 26 de octubre de 1842, en una de sus múltiples ocasiones que ocupa la presidencia de la república, miren, él estuvo 11 veces en la presidencia de la república, aunque solamente 6 fue por elección. Las otras, bueno, pedía permiso, iba y regresaba. Sí, oficialmente son 6, aunque estuvo 11 ocasiones. En una de estas ocasiones, el 26 de octubre de 1842, lanza un decreto donde se ordena que se dé educación gratuita en México a los jóvenes de 7 a 15 años de edad. Entonces, la educación gratuita en México nace con Santana. ¿Sí? Y, bueno, quienes cruzamos una escuela, quienes estuvimos en escuelas públicas, etcétera, bueno, lo sabemos y vamos, estamos viviendo algo que nos heredó precisamente Antonio López de Santana. Otro detalle interesante de Santana, ¿sí? Durante nuestra lucha, durante nuestra emancipación, la lucha por la independencia, pues realmente los ejércitos realistas eran comandados por españoles, es cierto. Pero después, los segundos oficiales eran criollos y los soldados eran, pues, nacidos aquí, en el virreinato. No existía México como nación, pero podríamos decir que eran mexicanos. La lucha por la independencia fue de mexicanos contra mexicanos. Unos defendiendo el bando español, otros defendiendo el bando insurgente y por eso hemos comentado que hubo muchas familias que se dividieron, ¿sí? Inclusive se dividieron, ¿no? Hemos citado el caso del hijo de la corregidora. Siendo la corregidora y su hijo, pues, pertenecía a las fuerzas realistas, este, Hidalgo con uno de sus hermanos, también, en fin, familias divididas por completo en una lucha entre mexicanos, aunque les repito, sí, efectivamente México todavía no existe como nación. Pero, ¿quién creen que derrota directamente a los españoles? El único que le ganó una batalla a los españoles, que todo el ejército contrario era español, pues, fue Antonio López de Santana. Precisamente cuando la intenta, la reconquista Barradas por orden de Fernando VII, es Santana el que los enfrenta y lucha contra los españoles. Ahí sí todos eran españoles y los derrota, ¿sí? Cosa que, pues, no había sucedido. Es algo como anecdótico, ¿sí? Pero, fíjense, todo esto que vamos mencionando acerca de Santana, Santana es todo un personaje y les digo, tal vez adelantándome un poquito, recuerdo mucho cuando él se va, él está dos veces en Colombia, en Turbaco, en Colombia, tuve la oportunidad de revisar en el Google Maps, sí, la población de Turbaco, ver la plaza principal y la casa de Texas. Fíjense, qué ironía, él le pone así, que actualmente es como la, ¿qué sería? la presidencia municipal, está pegado a la plaza de la iglesia y ahí está la presidencia municipal, no sé cómo se llama en Colombia, aquí en México son presidencias municipales y es una casa, bueno, con los techos son Texas y él le puso irónicamente la casa de Texas, ¿sí? No olvidemos que él está ya después de perder Texas, precisamente, entonces él así le pone a la casa y está en pie la casa y les digo, es donde está el gobierno de Turbaco, que está muy cerca de Cartagena, sumamente cerca de Cartagena, pero otra, otra característica de esa casa que compra Santana en su primer viaje a Colombia, luego vendría a México y regresaría otra vez a Colombia, es que esa casa perteneció a Simón Bolívar, ¿sí? Fue la casa que habitó Simón Bolívar ya para morir, ajá, la última casa que él habitó y algo que tuve oportunidad de leer las memorias de Santana, este, que me pareció formidable estar leyendo, es como estar escuchando de viva voz Antonio López de Santana, donde decía que en la casa de Turbaco todavía se conservaban las argollas en las columnas, las argollas donde colgaba, ¿sí?, su hamaca el libertador, Simón Bolívar, ahí colgaba su hamaca y ahí se recostaba, ya enfermo Simón Bolívar, ahí se recostaba, bueno, pues Santana compra esa casa y coloca una hamaca en el mismo lugar donde la colocaba Simón Bolívar e igual se recostaba ahí, quizás sintiéndose el mismo libertador, ¿no?, el gran Simón Bolívar o bien, como él alguna vez lo dijo, yo soy el Napoleón de Occidente, sintiéndose también Napoleón Bonaparte. Y, bueno, fíjense qué personalidad de este tipo, ¿no?, de este hombre, qué personalidad, por eso les digo, es importante porque es el reflejo de lo que se vive en México. Pero, bueno, vámonos a los detalles ya directamente de su vida para entender estos movimientos en los que él participa porque tiene una peculiaridad, está en todas partes. Santana está en todas partes, que si usted ve algo importante, ahí está metido Antonio López de Santana. Él, les digo, nace en 1794, muy jovencito, muy jovencito, 16 años, ¿sí? Él ingresa al Regimiento de Infantería de Veracruz. Él se decide por la carrera de las armas, de hecho, él habla en sus memorias de que es la noble, la noble carrera de las armas, e ingresa, pues, a las fuerzas realistas en 1810. Si mal no recuerdo, fue por ahí de junio, julio de 1810, pues, ¿qué era lo que faltaba para el levantamiento de Hidalgo? ¿Sí? Agosto, septiembre, tres meses antes, él se da de alta en el ejército realista y viene el levantamiento, ¿sí?, de Miguel Hidalgo. Y es entonces que empieza a participar del lado realista en contra de los insurgentes. de hecho, él sobresale, casi inmediatamente se da a notar Antonio López de Santana, porque es sumamente audaz, porque es muy valiente, ¿sí?, y comienza a ascender de grados, rápidamente va ascendiendo de grados, pero él, sabemos, bueno, él es jalapeño, él nace en Veracruz, y su fuerte va a ser precisamente esa zona, la zona de Veracruz. Él es jarocho, totalmente jarocho, y el pueblo veracruzano lo quiere mucho, quiere mucho a Santana, ¿sí?, él va a recibir siempre el apoyo de los veracruzanos, las veces que él deja la presidencia, pues se va a Manga de Clavo, se va al Encero, que son haciendas en Veracruz, de hecho, él va a comprar varias haciendas, ahorita vamos a platicar de eso, va a comprar varias haciendas en el camino entre Jalapa y Veracruz. Entonces, ¿sí?, entonces, Santana participa en varios combates, en varios, varios combates, y siempre va teniendo victorias, ¿sí?, o las derrotas no fueron muy significativas, y él va controlando la región de Veracruz, toda esa región del centro de Veracruz, sabemos que Veracruz es como muy largo, ¿sí?, tenemos desde Poza Rica hasta Minatitlán, ya abajo, ¿no?, pegado a Tabasco, entonces, este, él tiene el control de toda esa zona, él al inicio, al inicio, queda bajo las órdenes del coronel Joaquín Arredondo, y, pues, lo que le encomiendan vigilar caravanas, etc., pues lo va cumpliendo, pero va, ¿sí?, teniendo a un rival, esto va a ser muy importante después, ese rival es, si nos acordamos, amigos, ¿quién es el que tiene su acción en la zona de Veracruz por parte de José María Morelos?, es Guadalupe Victoria, por lo tanto, se van a enfrentar varias ocasiones, fuerzas de Guadalupe Victoria con las fuerzas de Santana, e inclusive, cuando es derrotado Victoria, lo derrota Santana, y Victoria se mete, se esconde, aquí hemos platicado muchas veces, cómo se esconde durante dos años Guadalupe Victoria, y quien lo está buscando es Santana, quien iba a decir que después tendría una amistad tremenda, tremenda Santana y Guadalupe Victoria, ¿sí?, pero bueno, no nos adelantemos, o bueno, no nos adelantemos tanto, es que el personaje, la historia es bien apasionante, y de pronto, bueno, nos vamos, nos vamos, entonces, en 1820, estamos hablando ya de 10 años que lucha contra los insurgentes, 10 años de lucha, ya, él es comandante, ¿sí?, comandante extramuros de Veracruz, ¿qué quiere decir esto de comandante extramuros? Bueno, Veracruz era una ciudad amurallada, ¿sí?, era una ciudad amurallada, tenía varios baluartes y, este, era parte de la defensa de la ciudad, entonces, él no comandaba dentro de la ciudad, era el comandante extramuros, quiere decir que él mandaba fuera de la ciudad de Veracruz, que de todos modos ya era un cargo sumamente importante, era más o menos equiparable ahorita al grado de mayor, ¿sí?, estamos hablando de que si él entra de 16 años de edad al ejército y en 10 años luchando contra los insurgentes llega a mayor, ¿sí?, tiene 26 años, de hecho, se va a convertir, ahorita vamos a platicar, en el general más joven del ejército mexicano, ¿sí?, Antonio López de Santana, pero ahorita platicamos ¿por qué? Él queda, él queda como comandante extramuros, ¿sí?, de Veracruz y empieza a perseguir, bueno, sabemos que está persiguiendo a Guadalupe Vitoria, pero al mismo tiempo sabemos que Santana venía, su padre era notario, digamos que era gente de dinero, era gente de dinero, este, la notaría la compró su papá, ¿sí?, cosa rara y extraña en México que se compre una notaría, eso no sucede, ¿verdad?, pero bueno, ojalá se entienda la ironía, este, entonces es gente de dinero, Santana tiene dinero, ¿sí?, y sabemos que la guerra, la guerra está causando estragos en la economía de la gente, entonces no falta quien quiera vender su hacienda porque ya no tiene dinero y malbarata la hacienda, bueno, pues a esto se dedica Santana, fuera de sus horas en el cuartel, se dedica a comprar haciendas, ¿sí?, entonces, pues varias haciendas serían famosas yo tengo la oportunidad de conocer el lencero que todavía se conserva en excelentes condiciones ahí en, a las afueras de Jalapa, fue para mí esa visita que yo hice al lencero hace algunos años fue impresionante, era casi como escuchar, les platico rápido la anécdota amigos, quizá presumiendo un poquito, cuando yo entré al lencero, ¿sí?, iba saliendo un pequeño grupo de estudiantes con su maestro y de pronto entro yo y me convierto en el único visitante en ese momento en el lencero, el único visitante y de pronto alguien me dice que si me puede servir de guía y le digo no, gracias, no lo necesito, ¿sí?, y entro yo solo al lencero, recorro los pasillos, recorro las recámaras, la cocina, los patios, completamente solo, totalmente solo en el lencero, y tuve la oportunidad jugando un poquito, amigos, tuve la oportunidad de imaginarme, está el balcón, estuve parado en el balcón de la recámara de Santana, donde varias veces salía él por las mañanas a recibir los vítores de la gente, llegaron ahí a ofrecerle la presidencia de la república, ahí precisamente al lencero, y yo lo he platicado en alguna ocasión, lo comentaba con algunos amigos y en especial con la licenciada Doris, quizá esa imaginación me llevó casi a escuchar los pasos, y los pasos de Santana con la pata de palo, sí, no, no escuché fantasmas, ni tengo esquizofrenia, no, no se espanten amigos, solamente es parte de imaginación histórica, digo, así se escucharía el eco, del pie completo, la bota, y después la pata de palo, ¿cuántas veces se escucharía en estos pasillos? y les digo, fue una experiencia bonita porque es un sitio histórico, y les digo, el lencero lo tienen bien conservado, pero bueno, está la hacienda de Medellín, la hacienda de San Agustín del Palmar, la de Paso de Ovejas, este, y manga de clavo, ajá, entonces, amigos, él compra tantas haciendas, y acuérdense que las haciendas no eran pequeñas, eran terrenos grandísimos las haciendas, que de pronto Santana se convierte en el dueño de todas las haciendas, ¿sí? de todos los hostales, de todos los, o sea, todo lo que tenía el camino de Jalapa a Veracruz, todo el dueño es Santana, ¿por qué? porque agarraba a la gente a lo mejor muy ahorcada, él ganaba bien, había aumentado sus ingresos con la milicia, y pues no faltan negocios, no faltan negocios que hizo Santana, entonces tenía el suficiente dinero, y va comprando las haciendas, las hace trabajar, las hace producir, y el señor tiene dinero, y les digo, todo el camino de Veracruz a Jalapa le pertenece a Santana, pero que digamos, se lo robó, no, no, no lo robó, lo compró ante gente que estaba muy urgida de dinero, ¿sí? y que malbaratan las cosas, pues se las fue adquiriendo, entonces, es más, adelantándome también un poquito, licenciada, pues la batalla de la Angostura, perdón, de Cerro Gordo, se da en terrenos propiedad de Santana, eran sus terrenos, le pertenecían a él, ahí se da la batalla precisamente de Cerro Gordo, de la cual ya platicaremos, amigos, ya platicaremos de esa batalla durante la intervención norteamericana, pero bueno, este, resulta, resulta, resulta que viene el plan de Iguala, viene el levantamiento, bueno, el cambio que da Iturbide de ser el perseguidor de los insurgentes en el sur del país, de pronto a volverse un insurgente más, esto es, proponer la independencia de México y entonces envía cartas, envía cartas a toda la oficialidad de los realistas para que se adhieran al plan de Iguala. Y bueno, le llegó su oportunidad a Santana en ese momento que siendo, les digo, el grado de mayor, más o menos, el equiparable al grado de mayor, le llega el ofrecimiento de Iturbide de que si se pasa del lado de los trigarantes, sí, lo va a ascender a coronel y efectivamente lo hace coronel Iturbide y se adhiere al plan de Iguala. A ver, amigos, no fue el único que lo hizo, la gran, gran mayoría de criollos se adhirieron, los criollos realistas se adhirieron al plan de Iguala y a Agustín de Iturbide, la gran mayoría. Por ahí dicen, ahí está la primera traición de Santana. Bueno, si hablamos desde la parte militar, pues él tenía que respetar el uniforme que portaba, sí, pero de hecho, les digo, prácticamente todos los oficiales realistas se pasaron del lado de Iturbide. Iturbide, lo hemos comentado aquí, supo ser un gran negociador y fue nutriendo al ejército trigarante con muchísima gente que se fue adhiriendo. Los que anteriormente perseguían a los exurgentes, pues ahora estaban propugnando por la independencia de México. Entonces, no podemos catalogar a Santana. Creo que era lo que se estaba haciendo en todo el país. Si él simplemente solo o un pequeño grupo se hubiera ido en contra, dices, bueno, fue traidor a su causa. Pero en este caso no lo consideró, no sé, respeto las opiniones de nuestros amigos que esto no se puede ver como una traición por parte de Santana. Creo que era lo que estaban haciendo todos porque estaban buscando la independencia y todo a raíz de que, lo hemos comentado, de que vuelven a imponer la constitución de Cádiz en España y con esto se pierden los privilegios del ejército y de la iglesia. Se pierden los privilegios que tenían anteriormente de la constitución. Ya lo hemos platicado aquí, cómo se hace la constitución ahí en Cádiz, regresa a Fernando Séptimo, vuelve a ser absolutista, le dan un golpe de Estado a Fernando Séptimo y tiene que aceptar la constitución de Cádiz, llega a México esa orden y el clero y el ejército dicen no estamos de acuerdo en perder nuestros privilegios, entonces nos vamos por la independencia. Este fue el motivo real de nuestra independencia, la que consuma Agustín de Iturbide. Este fue el motivo real. Entonces, bueno, perdía privilegios también Santana, entonces dice, hay un movimiento muy fuerte, están entrando todos, pues me voy con ellos. No es tanto que él buscara como tal la independencia de México, no era como tal, era cuidar sus privilegios, aunque insisto, la gran mayoría, la gran mayoría así lo hicieron. ¿Sí? Entonces, estamos todavía en el año de 1821, 24 de febrero fue el plan de Iguala, etcétera, y para el día 30 de julio llega un barco, si mal no recuerdo, se llamaba Asia, el barco, llega al puerto de Veracruz, ajá, y este, en él viene el nuevo jefe político y militar de la Nueva España, no es el último virrey, lo conocemos como el último virrey a Juan O'Donohú, pero no fue en sí el último virrey, puesto que la Constitución de Cádiz ya quitaba el título de virrey, ¿sí? Y tenía que ser jefe político y militar, pero serán las mismas funciones del virrey. Entonces, hasta el mismo Santana, lo menciona en sus memorias, dice, llegó al último virrey. Entonces, llega el 30 de julio, y este, ¿y quién creen, quién creen que lo recibe a Juan O'Donohú, ¿sí? Allá en Veracruz. El barco llega, le avisan a Santana y Santana se traslada inmediatamente al puerto, ¿sí? Y dos días después se estaba entrevistando con Juan O'Donohú. Por eso les digo, estaba en el lugar preciso, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía Iturbide, había una guarnición española en San Juan de Ulúa. La guarnición ahí estaba a los últimos soldados realistas que, este, o del virreinato que sostuvieron Veracruz, los derrota Santana. Por eso, aparte, le ratifica el grado de coronel los derrota Santana. y se esconden en San Juan de Ulúa y se meten, no los podían sacar. Entonces, este, el que tiene el control de toda esa zona es Santana y hay que cuidar a O'Donohú. ¿Por qué? Porque Iturbide sabe que le va a sacar o va a intentar sacarle el reconocimiento de nuestra independencia. Entonces, envía inmediatamente a Santana y Santana le da protección y llega con O'Donohú, se presenta con él. Pero aquí hay otra característica, ¿sí? Y yo recuerdo que uno de los primeros libros que yo leí sobre la vida de Santana fue el de Fuentes Mares y que hablaba del seductor de la patria. Ajá. Este, eh, hay muchas biografías de Antonio López de Santana y realmente Santana lo que platican las crónicas, ¿sí? de aquellos años es que cautivaba Santana. Santana aparte era un hombre, o sea, muy varonil, muy apuesto, ¿sí? Y luego con esos trajes militares que estaban llenos de brillitos por todos lados, este, dicen que era muy simpático Santana, ¿sí? Que la gente no se aburría estando con él, que era de fácil conversación. era un hombre atractivo, ¿sí? No solamente para el sexo femenino que tuvo muchos amorios Santana, muchísimos amorios Santana. No, no solamente me refiero a esa parte, sino un hombre atractivo, no, no hablo de, de atracción física como tal, de, de hombres, ¿sí? Sino de que me caíste bien, o sea, me caes bien. Bueno, eso le pasó a Don Ojo. Llega Santana, se presenta con él y al ratito están platicando, ¿sí? Como me imagino yo, como la fresca mañana y entonces Santana en sus memorias, pero bueno, son las memorias de Santana, ¿sí? Son las memorias de Santana que, por cierto, me hizo favor de conseguirme la licenciada Doris, las memorias de Santana me las envió y no, pues me las aventé toditas. Igual, este, pues no sé, licenciada, la voy a comprometer si envió usted las memorias de Santana a los grupos. Claro, claro que sí, con gusto. Perfecto, para que las puedan leer, para leer escuchando la voz de Santana y la comparta la licenciada en los grupos y ustedes van a leer precisamente lo que ahorita les voy a comentar. Santana dice, ¿sí? Y ahí podemos entender en la lectura, en su forma de escribir de Santana, como Santana dice, bueno, al ratito ya estábamos platicando, entonces, palabras más, palabras menos, ¿eh? Yo le dije, pues, ¿sabe qué? Yo estoy aquí para darle a usted seguridad, ¿sí? Es más, yo lo tengo que llevar con el señor, no, que primero lo convenció de que, pues mire, ya, ya no hay nada que hacer, ya nada más los españoles están aquí en San Juan de Ulúa, todo lo demás ya lo controlamos, ya lo dominamos, pues ya, ¿qué más le cuesta, ¿no? pues ya reconoce nuestra independencia, ¿sí? Así, les digo, de fresco, Santana, así lo platica, yo no lo creo, ¿sí? No lo creo que fuera como tal, pero bueno, él así lo platica y que a Donojo, pues le cayó bien y dice, pues sí, pues vamos a hacer la independencia, o sea que, le debemos la independencia según Santana a Santana, le debemos la independencia, dice, está bien, está bien señor Donojo, pero mire, yo necesito que usted se lo diga a mi jefe, entonces yo lo llevo, yo lo llevo, este, a Córdoba, yo lo voy a escoltar y me lo llevo a Córdoba, ¿sí? Aparte porque Veracruz, sabemos amigos, que los mosquitos y las enfermedades en Veracruz estaban tremendas, ¿eh? Tremendas, tremendas, entonces había que sacarlo de una zona tan peligrosa para su salud, que bueno, sabemos que poco tiempo después, dos meses después, va a estar muerto Donojo, ¿sí? Muere en octubre, y esto estamos platicando desde agosto, entonces se lo lleva y Santana dice que platicaban en el camino, ¿sí? a Córdoba, pues iban platicando, o sea, que se lo dejó a Iturbide, ya se lo dejó mansito y se lo dejó todo puesto y llegaron el mismo día, llegan el mismo día a Donojo a Iturbide, este, y ya se citan, se ven y como lo maneja, leanlo amigos, como lo maneja Santana de, pues ahí se los dejé, o sea, ahí los dejé, como diciendo, ya para que arreglen lo que yo ya hice, ¿no? Para que le den el carácter legal y firmen su papelito, o sea, que la independencia me la deben a mí, porque yo fui el que convenció a Donojo, todo eso nos platica, el mismo Santana, ¿sí? Es cierto, Santana llevó, acompañó, escoltó a Juan de Donojo hasta, hasta Córdoba, es cierto que estuvo ahí, en el lugar donde se firmaron los tratados, estuvo ahí, pero también es cierto que la negociación, pues realmente se hizo con Agustín Iturbide y a Donojo cuando llegó, cuando llegó a Veracruz, se dio cuenta que la causa estaba perdida ya para los españoles, la causa estaba perdida, lo único que les quedaba era San Juan de Lúa, no les quedaba nada más, todo ya estaba en poder del ejército trigarante, entonces, pues ya qué podían hacer, o sea, ya no había nada que hacer, sacar a la guarnición que estaba en San Juan de Lúa para pelear con los decenas de miles de insurgentes, era absurdo, o sea, ya se perdió, ¿sí? Y sabiendo aparte el desastre que había en España a raíz de Fernando VII, de los peores gobernantes que ha tenido España, pues ya no había nada que hacer, entonces, no creo que haya sido Santana, ¿sí? O a lo mejor el mismo Don Oju, pues le fue dando un poquito por su lado, este, llevándose bien, pues lo recibieron bien, pues me dejó querer, pienso yo, es una opinión, lo real es que Santana sí escoltó, perdón, escoltó Don Oju, sí lo lleva hasta Córdoba, y ahí se firmarían los tratados el 24 de agosto de 1821, pero Santana empieza, ¿cómo decimos? Bueno, vamos a decirlo como lo decimos luego en México, a cacarear el huevo, a cacarearlo de que yo estuve ahí, yo lo convencí, y por mí se tiene la independencia, porque yo hice como que el, el trabajo, este, pesado, ¿sí? Entonces, pues ya se consuma nuestra independencia, ¿sí? se va a formar una regencia para ver cómo nos vamos a gobernar, porque según el plan de Iguala, se le iba a ofrecer el trono a Fernando VII, a alguno de sus familiares, y de no aceptarse tenía que elegir a alguien de aquí, alguien mexicano, y pues luego, luego está apuntado Iturbide, aquí ya hemos platicado un poquito lo que hizo el sargento Pío Marcha, este sargento del destacamento de Zelaya, este, que arma todo un alboroto para nombrar a Agustín, pues Agustín I, queda, queda como emperador, Agustín de Iturbide, y aquí hay dos versiones, amigos, aquí hay dos versiones, y Iturbide, pues, es en mayo, en mayo, este, del 22, cuando, cuando es nombrado emperador, entonces, se dice, que Antonio López de Santana no le toca nada, ¿por qué? porque ustedes saben que una corte, una corte imperial, pues tiene el montonal de gente, no tiene hasta limosneros, hasta el limosnero imperial, y no sé qué tantos títulos hay, y a quién creen que no le toca nada, pues a Santana, no le tocó absolutamente nada, digo, hay un duquecito siquiera, ¿no?, un conde, o algo, ¿no?, nada le toca a Santana, nada, ajá, aparte, bueno, pues era muy joven, entonces, tal pareciera que Santana quiere por fuerza meterse en la nobleza, sí, y ser protagonista, y entonces lo que hace Santana, y de eso sí hay evidencia, es que Santana comienza a enamorar a una hermana de Iturbide, una hermana diez años mayor, si mal no recuerdo, Nicolasa, creo que se llamaba Nicolasa, la empieza a enamorar, ¿sí?, ¿para qué?, pues porque Nicolasa, al ser hermana del emperador, es princesa, es la princesa Nicolasa, ajá, este, entonces, si, este, Santana llega a casarse con ella, pues se va a convertir en el príncipe consorte, entonces, entra directamente a la nobleza, esa es una de las versiones de que Iturbide se enoja, y agarra, y corre de la Ciudad de México, porque ya estaba aquí Santana, lo corre a Veracruz, a Santana, porque ahora sí que le estaban quitando a la hermana, ¿sí?, y porque Iturbide sabía, pues es que está conquistando a mi hermana para meterse a la corte, esa es una de las versiones, la otra versión es que Iturbide, para tener el control, pone, el gobierno del estado de Veracruz lo pone bajo, bajo Santana como una especie de premio, e Iturbide visita a Santana en Jalapa, y también de esto hay evidencia, de que cuando él ve cómo, cómo se mueve Santana en Veracruz, él lo comentó y lo escucharon, dice, es que aquel emperador es él, ¿sí?, ¿por qué?, porque tenía todo el control, pero no olvidemos, amigos, que aparte era su tierra, no sólo la tierra en la que nació, sino era el propietario de todas las haciendas, de todo el camino, de toda esa zona, él era el propietario y como tal se desempeñaba y le daba trabajo a mucha gente y mucha gente lo quería a Santana, ¿sí?, era popular Antonio López de Santana, muy popular, entonces Iturbide llega ahí y resulta que le ponen más atención a Santana que Iturbide y Iturbide se pone celoso y agarra y dice, aquí el emperador es este, ¿sí?, entonces, sea por ese motivo o sea por el motivo de que andaba galanteando con la hermana de Iturbide, pero ahí mismo Iturbide le quita el poder a Santana, le quita el poder, así de plano y dice, ¿sabes qué?, fuera, estás fuera de todo esto, ¿sí?, sea por un motivo o sea por el otro, en ese momento, y estamos hablando de diciembre de 1822, o sea, tiene unos meses el emperador, o sea, tiene unos meses, entonces, Santana se molesta, ¿sí?, se enoja muchísimo con Iturbide porque o bien no lo toma en cuenta o bien lo está coartando y de pronto en Veracruz, Santana lanza el plan de Veracruz donde desconoce a Iturbide como emperador, y promueve que el país se convierta en una república con el plan de Veracruz. Obvio, lo tenía que hacer en Veracruz porque era su tierra, pero él es el primero, el primero que se lanza en pos de la república dentro del imperio de Iturbide. Este movimiento triunfaría y de pronto dice Santana, yo fui el que propuse que México fuera una república. O sea, yo convertí de imperio mexicano, lo convertí a la república mexicana. Si a alguien le deben la independencia y le deben la creación de una república es a mí. Vean amigos cómo se van armando las cosas. O sea, cómo se van armando. ¿Sí? Entonces, este, se lanza, se lanza en contra de Agustín de Iturbide, se lanza en contra de él. y Iturbide manda fuerzas a luchar contra Santana. Manda fuerzas. Resulta que Santana se mete a la ciudad de Veracruz, estamos hablando de enero, de enero, febrero. ¿Sí? Este, de enero, se lanzan las fuerzas de Iturbide en contra de Santana. Santana está metido en la ciudad amurallada de Veracruz. Él tiene mil hombres, mil doscientos hombres y le llega un ejército de seis o siete mil en contra y Santana los derrota. Y él mismo dice, eran más fuertes que yo y no me quedaba más que resistir. Este, pero cometieron errores. Cometieron muchos errores y quedaron a merced de nuestra metralla y les gané. Entonces, el ejército que iba en contra de Santana ante la vergüenza de haber perdido contra un grupo mucho más pequeño para pretextar, sí, para pretextar que este, que hayan perdido, dijeron, no, lo que pasa es que somos de ese bando y el ejército lo que quedaba, que era una parte importante, se pasan del lado de Santana. Se pasan del lado de él. Y entonces surge el plan de Casamata. El plan de Casamata que ya este lo lanza Guadalupe Victoria, sí, lo lanza Guadalupe Victoria. Santana sabe que aunque él es muy popular, es muy popular en una zona nada más, pero que realmente quien tiene el arrastre es Guadalupe Victoria y deja que el plan de Casamata lo, que es la continuación del plan de Veracruz permite que Victoria encabece el movimiento de Casamata, pero ya con el ejército imperial del lado de Santana y como comandante principal Antonio López. entonces ¿qué le queda Iturbide? No le queda otra más que abdicar porque los únicos que lo apoyan como destituyó al Congreso, como se echó encima al ejército, etcétera, 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 los únicos que lo apoyan son la iglesia, nada más, ya nadie está apoyando Iturbide, nadie, entonces lo que hace Iturbide es abdicar al trono, ceder el trono, que bueno, legalmente si yo acepto la abdicación al trono, es como aceptar que si hay un imperio, entonces no le toman en cuenta su abdicación, si abdicaste, pero eso qué, o sea, esto no es un imperio, esto es una república, y saldría precisamente por Veracruz Iturbide rumbo al exilio, entonces, ¿quién creen que se cuelga todas las medallas? Entonces, él convenció a Donoju, él se lo puso a Iturbide para que firmara la consumación de la independencia, él lanza el plan para formar una república en México, y al mismo tiempo él derroca a Agustín de Iturbide, entonces, es muy popular Antonio López de Santana, aunque les digo, él deja a Guadalupe Victoria ahí, es sumamente popular, ¿sí? Entonces, supo manejar la situación Antonio López de Santana, pero volvemos a lo mismo, estaba súper joven, tenía 27 años, no, 28, 29 años, súper joven, entonces, pues, se arma un triunvirato aquí en la Ciudad de México para organizarnos, se forma un congreso en 1823 para que surja una constitución en 1824 que es realmente donde nacemos como nación, como república, nacemos con la constitución de 1824, eso es lo real, porque como como México independiente nacemos como un imperio, ¿sí? Pero a la caída de este imperio como república nacemos con la constitución del 24 y se lanzan a elecciones y gana Guadalupe Victoria y se convierte en el primer presidente de México, pero ¿a quién creen que le debe todo esto Guadalupe Victoria? Antonio López de Santana, ¿sí? Porque de alguna manera Victoria llegó por Santana a la presidencia de la república, entonces Victoria le debe ese favor a Santana, pero la gente que está alrededor de Guadalupe Victoria pues no les cae muy bien Santana, o sea, ¿quién es ese chamaco que está haciendo todo esto? o sea, que tiene tal poder, entonces Victoria piensa premiar a Santana y lo más seguro es que lo nombrara ministro de la guerra, jefe máximo del ejército, todo el mundo lo esperaba, pero sería echarse encima a otros militares como Gómez Pedraza, como Bustamante, etcétera, se los hubiera echado encima, entonces lo que hace es premiarlo mandando los lejecitos, que eso sabemos que se ha hecho mucho en la política de México, si no quieres a alguien mándalo a un extranjero, no lo mates, nada más mándalo a un extranjero, mándalo como embajador o algo así y deshazte de él, bueno, pues qué tan lejos podrían mandar a Santana que lo mandan hasta Yucatán, que en ese tiempo Yucatán, perdón, estaba lejísimos, porque no tenemos una carretera, porque no tenemos un camino, porque había que llegar en mar, digo por mar, o sea, embarco por mar, era la manera de llegar, es como si fuera una isla Yucatán, entonces lo nombran comandante de Yucatán, Antonio López de Santana, sí, lo mandan en un barco, el barco va a dar hasta Campeche, cuando llega a Campeche se ponen a sus órdenes y bueno, la super bienvenida ahí en Campeche, este, la super bienvenida también allá en Yucatán, empieza a organizarlos a todos, pero ahí se le ocurre, se le ocurre algo a Santana. Amigos, resulta que el Virreinato había caído, pero el Virreinato era muy grande, sí, inclusive aquí lo hemos platicado, llegaba hasta la isla de Guam, la isla de Filipinas era el Virreinato de la Nueva España, formaba parte del Virreinato de la Nueva España las islas filipinas y les digo, hasta la isla de Guam formaba parte del Virreinato. Parte del Virreinato de la Nueva España era Cuba, entonces, aunque ya solamente estaban en San Juan de Ulua los españoles, pero ¿por dónde les llegaba el abastecimiento? Pues por Cuba, Cuba era una fortaleza, una enorme, enorme fortaleza y este, la Armada Española estaba ahí, tenían miles de soldados, sí, y entonces ahí mandaban alimentos para sostener San Juan de Ulua y no dejar de tener una posesión en suelo continental y se le ocurre a Santana, sí, lograr la independencia de Cuba, lograr la independencia de Cuba, ¿para qué? Para expulsar a los últimos españoles de América, correrlos de aquí y empieza a organizar un ejército que no organiza muchos, no había mucha gente que les gusta a 600, 700 soldados, pero enfrentarse a la Armada Española a miles de soldados y en Cuba y en una fortaleza, pues hubiera sido un suicidio, ha sido un suicidio, pero aquí notamos como Santana ya estaba como, ay, como decimos, ya estaba enfiestado, sí, ya había estado en la fiesta de la consumación de la independencia de México, ahora yo quiero ser el libertador de Cuba, yo quiero liberar Cuba, aquí quien se mete es Estados Unidos y quien le da la orden, sí, muy disfrazada o muy directa, pero le da la orden es a Guadalupe Victoria, este poince, de que saben que con Cuba no se meta, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cuba ya le había echado el ojo a los Estados Unidos, ellos querían Cuba, entonces ya le habían echado el ojo y este, y hace como que no te metas, entonces lo retiran del cargo a Santana, regresa, sí, regresa a Veracruz, a sus haciendas y bueno, híjole, se nos está yendo el tiempo, está la plática bien interesante, licenciada, se nos está yendo el tiempo, se me olvidaba platicarles una anécdota en todo este tiempo, sí, en 1825 para para el tiempo que se va a Yucatán, Antonio López de Santana se casa por primera vez, estamos hablando de que si él era del 94 y se casa en el 25, él tiene 31 años, uno dice, ah bueno, pues que tiene de raro que una persona de 31 años se casa, es una edad cazadera, no, la cuestión es que se casa con la señorita Inés García de López y la señorita Inés García de López tiene 14 años, 14, él es 17 años mayor que ella, ¿sí? y bueno, después a la muerte de Inés García, Dolores Tosta es igual, súper joven, una niña y se va a casar con ella también, Santana, creemos que pues le llamaban la atención que en ese tiempo también era la edad en que se casaban las muchachas, las señoritas, era la edad en que se casaban, a los 15 años las presentaban en sociedad y ahí viene el famoso baile de los 15 años pero pues ya para que encuentren marido, entonces 14 años pues no era tanto pero pues él tenía ya 31, pero él se casa, Santana se casa, vamos en una negociación, en una negociación, este, el papá de Inés, pues es un hombre acaudalado, ¿sí? Pide la mano de Inés no sabemos si la conocía siquiera, quizás solamente sabía de ella, no sabemos si la conoció o si la conoció o la vio alguna vez y se le quedó grabada y decide casarse con ella, ¿sí? Ahorita se me olvidó el nombre, por poder, por poder se casa con Inés y ¿quién creen que ejerce el poder, amigos y licenciada? El propio papá de Inés, se hace la ceremonia e Inés, o sea, el papá ocupa el lugar de Antonio López de Santana pero realmente se está casando con su papá, ¿sí? Porque, pues, López de Santana tenía muchas ocupaciones y no podía estar en su propia boda, entonces, su papá es el que ejerce el poder, ¿sí? Entonces, de hecho, Inés le daría cuatro hijos a Santana, le daría cuatro hijos, cuando López Tostán no tuvo hijos, no tuvo descendencia, pero tuvo, aparte, tuvo más hijos, tuvo una, fue muy prolífico, Santana dejó por allá en Turbaco también descendientes, en fin, y bueno, es que ya no quiero abrir la otra parte porque se me está acabando el tiempo, amigos, vamos a dejar esta parte de la historia de Santana cuando se vienen las elecciones, cuando termina Guadalupe Victoria, su primera, o sea, esa gestión del 24 al 28 y se vienen las elecciones donde va a participar Gómez Pedraza que era rival de Santana, ¿sí? Vicente Guerrero, y Anastasio Bustamante, son los tres candidatos a la presidencia de la república, solo recordarles de que no eran las votaciones como son ahora de que toda la gente mayor de 18 años vota, es más, en los 50 apenas empezó a votar la mujer, en ese tiempo se votaba con delegados, cada estado tenía dos delegados, ¿sí? que salían por votación, este, y ellos eran los que ejercían el voto para la presidencia de la república, no es como es ahora, ese va a ser uno de los motivos de que durante esas elecciones para presidente del 29 al 32, ¿sí? vamos a tener el primer fraude electoral, el primer fraude electoral en la historia de México, el primer plantón en la historia de México, pero al mismo tiempo vamos a tener el primer motín, ¿sí? político, y de ahí no vamos a parar, no vamos a parar, desgraciadamente, esto nos va a traer muchas consecuencias, entre ellos la pérdida de Texas, la pérdida de la mitad de nuestro territorio, y todo esto comenzó en el año de 1828, 29, con las elecciones para el segundo presidente de México, entre Manuel Gómez Pedraza, Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante, donde tuvo mucho que ver Antonio López de Santana, que ya había puesto prácticamente él en la presidencia a Guadalupe Victoria, y que vamos a ver cómo va a mover los hilos y va a organizar un levantamiento en perote, ¿sí? para que llegue Vicente Guerrero al poder, lo que lo convierte en alguien que pone y quita presidentes. Caramba, ay profesor, sí que está esto tremendo, profesor, y pues bueno, amigos, se nos acabó el tiempo, se fue rapidísimo, se quedó muy muy interesante el tema, y pues bueno, vamos a esperar que el profesor nos platique el próximo lunes, pues acá los esperamos a las 10 de la noche, recuerden que es en www.spreaker.com diagonal user diagonal urus radio, y pues para los que nos quieren contactar, mándenos correo por favor a urus radio arroba yahoo punto com, por ejemplo, Cristian Martínez, Mónica Trujillo, escríbanos, y también José Eduardo Leiva, gracias, gracias por tu invitación, y pues bueno, ya leímos tu mensaje, este, te lo respondemos, y claro que sí, con gusto estaremos por allá, y pues bueno, este, amigos, pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros, y a profesor, a lo mejor confundió usted el libro, el libro de este, de fuentes mares, es a lo mejor Santana, el hombre, porque el seductor de la patria es Enrique Cerna, y pues bueno, también hay otro libro, también de fuentes mares, que es Santana, Aurora y Ocaso de un comediante, y pues bueno, hay muchísimos, muchísimos libros, que este, hablan de Santana, el de patria, de Paco Ignacio Taibo, y pues bueno, este, hay muchos, y de hecho, en lo que comentaba el profesor, pues bueno, les vamos a enviar, este, el libro, precisamente de las memorias, este, de Santana, y pues bueno, nos vamos, nos vamos amigos, que estén muy bien, cuídense mucho, y por acá, por acá los esperamos, eh, alguna otra cosita, creo que no se nos olvida nada, no verdad profesor? No, 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 solamente, pues este, nos vemos la próxima semana, donde platicaremos, esta etapa, y platicaremos de la guerra de los pasteles, y la independencia de Texas. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias, este, gracias también a ustedes amigos, a todos los que están aquí en el chat, gracias por acompañarnos lunes tras lunes, pues los dejamos, un abrazo, un abrazo para todos ustedes, y pues que sigan disfrutando este año, este año 2022, hasta luego. esta fue una transmisión más de URUS RADIO, URUS RADIO, los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche, hasta entonces, URUS RADIO, Gracias por ver el video.